El problema de verdad ha ido creciendo o hay otra verdad incómoda. Vamos a ver. El año pasado había alrededor de 500 mil personas viviendo en las calles en Estados Unidos. Es una cifra enorme. ¿Pero es más que en otros tiempos? De hecho, los estudios más recientes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano revelan que el 2016 fue el séptimo año consecutivo en registrar un descenso en el número de indigentes en el país. También ha disminuido el número de personas que viven en la indigencia crónica y el número de familias que viven en las calles. También fue menor el número de menores de edad no acompañados que son indigentes. Casi 36 mil de acuerdo con el último conteo. Así que parece ser una buena situación que va mejorando. Pero un momento, porque en California la verdad ha sido distinta. El Estado cuenta con la población indigente más grande del país. Alrededor de 119 mil personas el año pasado. Y a diferencia de las cifras en Estados Unidos, el número de personas sin hogar aquí en California aumentó del 2015 al 2016 en un 2%. Otros estados del oeste del país también registraron incrementos. Colorado aumentó 6%. El Estado de Washington, 7%. ¿Y cuál es el veredicto específico de Los Ángeles? Para esta ciudad el problema ha aumentado también. De 2015 al 2016 la población sin hogar creció 11% aquí. Hoy la ciudad tiene al menos 47 mil personas sin hogar, superada solo por Nueva York que tiene más de 70 mil. Pero Los Ángeles es la número uno en el país en cuanto a indigentes crónicos, muchos de ellos viviendo en la intemperie o dentro de autos. Hay 13 mil personas viviendo en esas condiciones aquí en Los Ángeles. La ciudad también encabeza la lista en los menores sin hogar y en los veteranos de guerra que viven en la indigencia. Es grave. Y esa es nuestra verdad incómoda.